¡Vamos, la próxima! ¡Tenidzo! ¡Bárbara! ¡Te la di por ti! ¿Cómo te haces? ¡Que vas a la mi hijita, eh! ¡Esaro, broma! ¡Hasta la mi hijita! ¡Pues la hebla! No, no, no! ¡A la verdad va a verla a la casa! ¡Despara! ¡Así! Ay, los dos son actuados! Mira Abina, tu crees que este centro estará ahí arrastrando y enseñando tus destines! Mira! Ya! Nada que decir, que feo es el perrito! Que es esto! Tu te preocupes muy mal!